En esta serie de videos estamos haciendo reseñas de libros, tomando las mejores partes de cada capítulo. Hoy vamos a hablar del segundo capítulo del libro, La Regla de Oro. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Andrés Villabrille y bienvenido a otro capítulo de Emprendiendo, donde hablamos todo lo relacionado acerca de marketing y emprendimiento. Hoy toca la reseña del segundo capítulo de este libro de Grant Cardone, La Regla de Oro o The 10X Rule. Y este capítulo es llamado ¿Por qué la regla de oro es vital? En este capítulo el autor explica que actuar bajo la regla de oro es vital porque no importa qué tan bueno sea tu producto o servicio, siempre, pero siempre va a suceder algo, va a haber algún imprevisto que tienes que estar preparado a enfrentar. Esto viene disfrazado de diferentes formas, cambios económicos, problemas legales, competencia nueva, problemas con los bancos, en fin, un sinnúmero de acciones que pueden suceder y, actuando bajo la regla de oro, es lo que te va a defender en momentos como esos. Tener mucho dinero no va a resolver todos nuestros problemas. Sí, ayuda mucho, pero no lo es todo. Como el autor explica en este libro, si a un soldado no le das el entrenamiento adecuado y lo envías a la guerra con las herramientas que necesita, pues va a regresar a casa derrotado. Cuenta el autor que empezó su primera empresa a los 29 años y que, según sus cálculos, estaba proyectado a tener sus ingresos deseados en tres meses de la fecha que lanzó su compañía. Pues sucede que una vez que alcanza ese nivel de ingresos deseados, se da cuenta que ya la compañía tenía tres años, o sea, doce veces más de la cantidad de tiempo que él se había planeado. Imagínense eso. Y ahí es que él se da cuenta, cuando ya se ve a punto de rendirse y de cerrar la compañía, se da cuenta que el problema siempre fue él, que no estuvo actuando a los niveles de la regla de oro, como dice este libro. Su primer problema fue que basó todo en base a cálculos y no pensó en la cantidad de tiempo, energía y recursos que esa compañía iba a necesitar de él para alcanzar esos objetivos. Entonces, una vez que comenzó a aplicar la regla de oro en su compañía, todo cambió drásticamente. Si en un día él hacía tres llamadas de venta, ahora estaba haciendo 20. Y dice que automáticamente comenzó a hacer esas pequeñas acciones, todo cambió. Cuando calculas mal la cantidad de esfuerzo, tiempo y recursos que va a necesitar de ti alcanzar tu target, entonces empiezas a decepcionarte y piensas que ese target es inalcanzable. Y ahí está el error grave, porque este capítulo menciona que todo target, cuando le aplicas la cantidad necesaria de acción, se puede lograr. Y también menciona una frase, nunca reduzcas la meta, mejor incrementa las acciones. Así que si quieres ahorrar tiempo y errores una vez que quieras sacar tu producto o servicio al mercado, entonces, si al día le presentas esa idea a una persona, mejor reduce el tiempo de la presentación y busca la manera de cómo mostrársela a 10. ¿Qué nos quiere dejar dicho este capítulo? Que al final el problema nunca es la meta, sino la cantidad de esfuerzo que le ponemos a esa meta. Así que analiza qué tanto esfuerzo le estás poniendo a tus metas y si puedes multiplicarlo por 10, comienza desde ya. Esto ha sido todo por hoy. Si todavía estás aquí, recuerda darle like al video y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún contenido. Y si me estás escuchando del podcast, recuerda compartirlo para que más personas puedan escucharlo. Mi nombre es Andrés Villabrille y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.